Matías Prat, de Antena 3. Van Nistelrooy, se ha ganado la renovación por título Mira y Aprende. Iñaki Gabilondo, de Cuatro. Lo que van a ver a continuación es un viaje en el tiempo. Lorenzo Milá, de La Primera. Miguel Elmir, estás en una calle que sigue el corte. ¿Y el tepe de oro al mejor presentador o presentadora de Informativos 2007 es para... Mayra Gómez ¿quién? Matías Prat. ¡Qué elegancia! Mira Matías, qué elegancia. ¡Qué elegancia! Se lo ha tomado con mucha calma. Matías, Matías. Enhorabuena, Matías. Enhorabuena. Muy bien. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cómo suenan los besos con esto? Muy buenas noches. Antes de nada, mis respetos al profesor, al maestro Gabilondo y a mi amigo, paciente, Lorenzo. ¿Qué vamos a hacer, Lorenzo? Hay veces en que ganan los que no se lo merecen, ¿no? Pero estoy en racha, estoy en racha, no hay más remedio que aceptarlo de esta manera. Pero sí es cierto que hay una relación muy cordial entre los lectores del TP y un servidor, sobre todo en estos últimos años. Así que habrá que hacer algo para compensarles. Desgraciadamente no puedo restarles ni un solo euro de su declaración de IRPF, ni tampoco puedo prometerles la salud bucodental gratuita. Otro sí, pero yo tendré que limitarme a decirles que intentaré seguir siendo el mismo y que procuraré llevarles de la mejor manera posible la información, con la inestimable ayuda fundamental, básica, de mi equipo, del equipo que formamos, de Óscar, de Paco, de mi deportivo José Antonio Luque, de tantos y tantos que no gozan de la popularidad ni de la oportunidad de estar aquí presentes. Gracias a todos por su benevolencia y su paciencia. Buenas noches. Enhorabuena. Enhorabuena.